que bajo el pretexto de la seguridad quieran mandarnos al Ejército, a la Marina y la Guardia Nacional de Estados Unidos. Ningún gobierno extranjero se atrevería a poner un pie en nuestro territorio. De todas maneras, si lo hicieran, no van a defender a México solo los marinos y los soldados. Vamos a defender a México, todos los mexicanos. Acabar con las vidas de los mexicanos que se cruzan en el camino con el pretexto de terminar con la delincuencia organizada. Yo no me estoy sacando esta historia de la manga, no me la estoy inventando. Fue el Washington Post quien acaba de difundir esta noticia. Sin duda alguna va a simbrar al mundo de la seguridad de nuestro país. Y por supuesto, pues no se debe de permitir que otro país quiera mancillar nuestra soberanía. No se debe de permitir que otro país piense que puede ingresar a México y acabar con la vida de los mexicanos. No se puede permitir que ellos sean quienes digan, ah, delincuente pierde la vida. Inocente, pues que pierda la vida porque estaba cerca del delincuente. No, tiene que haber un estado de derecho en nuestro país. Les muestro en su pantalla la noticia que la pueden consultar ustedes mismos en el Washington Post. Pero fíjense que hay un grave problema, que este problema no es como dicen los estadounidenses, no es únicamente mexicano. Bueno, ¿saben ustedes que en Estados Unidos operan todas las organizaciones delincuenciales que operan en nuestro país? ¿Saben ustedes que en Estados Unidos se generan las ganancias de estas organizaciones delincuenciales? ¿Saben ustedes que de Estados Unidos provienen los artefactos con los que los delincuentes vienen y nos quitan la paz a nuestro país? Pues claro que ustedes lo saben y claro que el gobierno de Estados Unidos lo sabe, pero le conviene más decir que el problema está de nuestro lado de la frontera. Fíjense, este mapa es muy contundente. No lo digo yo, repito, lo comparte la propia Fiscalía de Estados Unidos. Desde Boston hasta San Isidro, desde San Isidro hasta Miami, está impregnada la Unión Americana de organizaciones delincuenciales. Y repito, son organizaciones mexicanas, pero que están operadas por estadounidenses. Son organizaciones mexicanas, pero que tienen el dinero y sus activos financieros en Wall Street y entre otros negocios o entre otros productos financieros. Fíjense, aquí nos muestran que hay presencia de los de Sinaloa, si no alcanzan a verlo va a ser más grande. Que hay presencia de los de Sinaloa, de los de Jalisco, de los del Golfo, de los Beltrán, de los Rojos. En fin, hay tantas organizaciones ya infiltradas en Estados Unidos y quieren decir que nosotros somos el problema. Aquí está la nota, por si también la quieren buscar, vayan a SDP Noticias, vayan a The Washington Post, vayan al sitio Proceso, vayan hasta El Universal. Sacó la nota. Dice, The New York Times advierte interés de batalla de Estados Unidos contra México por las organizaciones delincuenciales. Y cómo vamos a llegar nosotros, imagínense, nada más que el ejército mexicano llegar a Estados Unidos, órale, ya venimos por sus delincuentes. Pues no, tiene que haber un diálogo, tiene que haber una cooperación internacional. Qué más nos dice esta nota, porque me parece muy interesante que bajo el pretexto de la seguridad quieran mandarnos al ejército, a la Marina y la Guardia Nacional de Estados Unidos. Dice, en el marco de las elecciones de 2024 en Estados Unidos, las propuestas de iniciar una batalla en México por las organizaciones delincuenciales es predominante entre los aspirantes estadounidenses republicanos, asegura el New York Times. Entre otras cosas, se había propuesto atacar a los mexicanos por medio de drones. Otros decían, un poco más que llegar y hacer operativos y acabar con quien tengan que acabar. Señores, señores, para mí es un disparate y es un menoscabo a los derechos humanos, porque con artefactos, pues, se nubla, se les nubla la mente y empiezan a acabar con buenos y con malos. La verdad, aunque también el derecho a la vida está consagrado en nuestra Constitución, no puede llegar ni un estadounidense ni ninguna otra persona a querernos quitar la vida, por más delincuente que puedan ser algunos. Dice, republicanos buscan batalla entre México y Estados Unidos por las organizaciones delincuenciales. Y aquí está, The New York Times compartió que en el marco de las próximas elecciones hay una posible batalla. Si bien un medio estadounidense resaltó que la relación entre ambos países ha sido de alegrados cercanos, incluso durante el gobierno de Trump, esto podría cambiar muy pronto. Esta es la información que comparte CDP Noticias, es la información que comparte The Washington Post. Pero, en el Universal, en la sección de Bajo Reserva, pues, nos dicen que hay una muy mala relación con la DEA. De hecho, en octubre va a haber otra reunión de alto nivel entre México y Estados Unidos sobre, pues, las sustancias ilícitas que están acabando, destruyendo vidas de varios estadounidenses y también de varios mexicanos, hay que decirlo. Se va a tomar el tema de la migración, ya ven que el gobernador de Texas, pues, ya está, puso su barrera ahí en el río Bravo. Y comentan que ese encuentro se realizará en la capital del país y va a ser aprovechado por el Gabinete de Seguridad para preguntar a esta organización cómo logró determinar que las organizaciones delincuenciales, tanto de Sinaloa y de Jalisco, tienen a más de 44 mil miembros entre sus filas y en más de 100 países del mundo. Por supuesto, dicen que no están compartiendo, los gringos no están compartiendo sus datos con las organizaciones mexicanas. Pero ante todas estas propuestas, ante todo este alboroto de Estados Unidos de quererse a meter a nuestro país, pues, también hay una respuesta contundente del presidente López Obrador, una respuesta que nunca se había visto antes en un gobierno mexicano que le hiciera frente al gobierno de Estados Unidos. Y esto hay que señalárselo al presidente López Obrador porque históricamente la posición del presidente de México fue una posición sumisa, una posición de perro, literalmente de perro, bajo las órdenes de su amo, el tío Sam. Ahora el presidente López Obrador es presidente, tiene una envergadura que hace respetar y le dice al gobierno de Estados Unidos y le dice al gobierno de Putin y le dice al gobierno de Xi Jinping, si se meten a México van a encontrar mexicanos que les hagan el frente porque aquí manda el pueblo mexicano, aquí la soberanía reside esencial y exclusivamente en el pueblo. Vamos a escuchar lo que les dijo el presidente. De olvidar que ya, como lo mencionó el almirante Ojeda, son otros tiempos. México tiene mucha autoridad moral, tiene el respaldo de la mayoría de las naciones del mundo. Y cuenta con la fuerza de la razón y cuenta con la fuerza del pueblo, con la fuerza de la opinión pública. Ningún gobierno extranjero se atrevería a poner un pie en nuestro territorio. De todas maneras, si lo hicieran, no van a defender a México solo los marinos y los soldados. Vamos a defender a México todos los mexicanos. Un soldado en cada hijo te dio. Recuerda, el presidente López Obrador, a cualquier tirano, sea estadounidense, sea guatemalteco, sea salvadoreño, que pretenda entrar a nuestro país y quitarnos los derechos, que pretenda entrar a nuestro país y quitarnos nuestros recursos, que pretendan entrar a nuestro país y quitarnos las oportunidades. No se va a permitir, no con el presidente López Obrador y no con ningún otro presidente. Entre el pueblo mexicano es mucha pieza para dejar a los gobiernos, sobre todo estadounidenses, que son muy injerencistas, para dejarlos que se metan aquí a hacer lo que quieran. Ya lo dijo el presidente López Obrador en otra ocasión. También dice que rechazará cualquier invasión de cualquier país. Vamos a escuchar. Esa es la postura de México, ese es el fundamento y eso mismo se va a presentar hoy en el Consejo de Seguridad de la ONU, porque México es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. Y ayer que me hicieron la propuesta, la resolución, le recomendé al secretario de Relaciones Exteriores que como pie de página se estableciera la propuesta de México de rechazar, condenar cualquier invasión de cualquier potencia. Esa es la postura en este caso de Rusia. Pero lo mismo si se trata de China o se trata de Estados Unidos. Queremos que se respete la independencia de los países. Pues esta es la posición clara, la posición contundente del presidente López Obrador contra los actos injerencistas del gobierno de Estados Unidos. Amigas y amigos, ya vemos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que informa, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!